El 14 de noviembre de 1954, nace en Kalamata, Grecia, a orillas del mar Mediterráneo, Yanni Girisomalis. Yanni es el segundo hijo de los tres que sus padres Sotiri y Felitsa tuvieron. Yanni creció jugando, nadando, pescando y estudiando como cualquier otro niño de su ciudad con una excepción. Yanni nació para la música. Toda la familia compartía el amor por la música y pasaban mucho de su tiempo tocando instrumentos y cantando juntos. Yanni comenzó a tocar el piano a los ocho años, aunque nunca cursó lecciones para este instrumento. Yanni oía la música en su cabeza y él quería simplemente oírla salir del piano. Fue así que comenzó a jugar tocando en su propio piano para que saliera lo que oía en su cabeza. En su tiempo libre interpretaba canciones del momento que escuchaba en la radio. En 1969, con 14 años de edad, Yanni rompió el récord de Grecia de natación en 50 metros estilo libre para hombres. Recibió una medalla como campeón nacional de natación. A pesar de que podría haber seguido con la natación, optó por recorrer un camino diferente. Uno, que con el tiempo lo llevó a compartir su don musical con el mundo. Su infancia en Grecia y su amor por su país natal inspiró a Yanni a componer temas como Santorini, Nostalgia y Agruyalli. Hablemos de su etapa de 1972 a 1986. En 1972, a los 18 años y aconsejado por sus padres, Yanni salió de su patria para marcharse a los Estados Unidos de América a estudiar psicología, donde se formó en la Universidad de Minnesota en Indianápolis. Durante su carrera de estudiante, tocó en bandas locales de rock and roll y comenzó a desarrollar su personal estilo musical, utilizando tanto el piano como los teclados electrónicos para crear nuevos sonidos. También desempeñó labores como psicólogo gracias a sus trabajos acerca de Sigmund Freud, de quien es admirador. En 1976, Yanni se graduó en la Universidad de Minnesota con la licenciatura de psicología. Después de su graduación, Yanni decidió tomarse un año sabático dedicado al 100% a la música. Él necesitaba entender mejor la conducción de sus fuerzas artísticas, que habían sido una parte tan importante en su niñez. Fue durante este año que él eligió hacer de la música su vocación. Días de rock and roll en Chamelon. Yanni tocaba como tecladista para Chamelon, una banda de rock and roll creada por el baterista Charlie Adams, que llegó a ser tan conocida en las ciudades gemelas de Minneapolis y de San Pablo en los comienzos de los 80, donde Yanni pasaba alrededor de 15 horas diarias practicando. Pero el trabajo y el talento de su música lo llevaron a comenzar su carrera como solista. Hablemos de la etapa de 1986 a 1993. En 1986, Yanni tiene una audiencia con Peter Bowman de la Private Music y poco tiempo después lanzó su primer disco llamado Optimistique. Así fue como Yanni comenzó su carrera hacia la música catalogada como New Age. Yanni continuó como solista con su pasión por la creación de música. Exploró el mundo de la música electrónica, nuevos sonidos e instrumentos y la composición. Este fue un momento muy productivo para Yanni. Él lanzó dos álbumes y trabajó en un tercero antes de mudarse a Hollywood, la capital de la industria de cine, donde grabó cuatro bandas sonoras de películas y lanzó tres álbumes más. Relanzó también Optimistique. En 1990, la Orquesta Sinfónica de Dallas acompañó a Yanni en concierto, añadiendo una nueva dimensión a su estilo único y un preludio de lo que vendrá. En 1989, Yanni comenzó una relación sentimental con la actriz Linda Evans que duraría nueve años y en la que no tuvieron hijos. Yanni estaba constantemente experimentando y componiendo, dando a su creciente número de fans nuevos temas cada año. El álbum In Celebration of Life fue lanzado en 1991. Dark to Dream en 1992 e In My Time en 1993. Dos de estos álbumes, Dark to Dream e In My Time, fueron seleccionados para los premios Grammy, llegando a vender un millón de copias. Las giras eran cada vez mayores, al igual que el número de fans. Yanni eligió a los miembros de su banda y finalmente añadió una orquesta sinfónica. Pasemos al periodo de 1993 al 2000. En 1993, inició por primera vez una gira mundial, donde presentó su música en vivo en algunos lugares de fama mundial, como el Templo Toji en Tokio, Japón, el Royal Halber Hall de Londres y la Acrópolis de su tierra natal, Grecia. Precisamente su mayor éxito comercial se produjo con la presentación de su álbum y video, Yanni Live at Acrópolis, filmado el 23 de septiembre de 1993 en el Teatro Herodes Atticus de Atenas, con 2.000 años de antigüedad, y publicado en 1994. El concierto, situado en un entorno arquitectónico protegido por las entidades culturales de este patrimonio milenario, fue autorizado de forma extraordinaria y exclusiva por las autoridades griegas, debido a las implicaciones del sonido. Este fue su primer álbum en directo, y utilizó una magnífica y compleja orquesta, además de sus propios intérpretes. Bajo la supervisión del director de orquesta, Shardard Rohani, y la orquesta filarmónica real, realizó un concierto magistral. Tal como Shardard Rohani lo expresó al final del concierto, la más magnífica interpretación jamás oída. Posteriormente el concierto fue retransmitido en Estados Unidos en el Public Broadcasting Service, y rápidamente llegó a ser uno de sus programas de mayor popularidad. Se ha mantenido constante en los charters mundiales desde su presentación, y es el segundo video de mayor éxito de ventas musicales de todos los tiempos. Se han llegado a vender a nivel mundial más de 7 millones de copias del disco, y más de un millón de copias del video, que luego se editó en el formato digital DVD. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. Ganó más de 35 discos de platino y álbumes de oro. La música es un lenguaje, una forma de comunicación que yo empleo para hablar con la gente a través de ella. Quiero llegar a intimar con otros seres humanos y es una forma de describir mis estados de ánimo y pensamientos. Siempre ha sido interesante para mí ver si otro ser humano que escucha mi música experimenta una emoción similar a la que yo sentí cuando la estaba componiendo. Jani persiguió el mayor reto de su carrera, convertirse en el primer artista occidental en realizar conciertos. Conciertos en el Tathmahal en la India y en la ciudad prohibida en China. Ambos lugares prestan obstáculos únicos y difíciles, pero una vez más la persistencia y la paciencia de Jani dio sus frutos con dos conciertos de gran éxito en 1996. Estos conciertos están recogidos en el álbum Tribut, lanzado en otoño de 1997. La recaudación de ambos conciertos los donó Jani a la preservación del Tathmahal. Estos conciertos reflejan la madurez de su experiencia interpretativa, contando con prestigiosos músicos internacionales al igual que en su concierto en la Acrópolis, en los que se ha destacado la virtuosa violinista Karen Brigg. Pocos compositores utilizan en sus conciertos una instrumentación tan variada, compleja y completa. También en 1996, Jani grabó en VHS One to One, programa transmitido simultáneamente para varios países del Interlochen Center for the Art, donde los alumnos de la Escuela de Interlochen y de todo el mundo se unieron a Jani en una conferencia sobre la música, la visión creativa y su estilo único para componer. Junto con el lanzamiento de Tribut, Jani se embarcó en una gira récord de nueve meses de duración en más de 100 ciudades del mundo. La gira comenzó en la Ciudad de México, donde Jani se convirtió en el primer artista extranjero en completar cinco conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional. Tras este éxito, el tour continuó con diez conciertos consecutivos en el Radio City Music Hall de Nueva York, la primera vez que esto ocurría desde 1993. La gira Tribut, por otra parte, fue la más vendida durante el primer semestre de 1998 y ocupó el puesto número dos en todo el año. La Gira Tribut, por otra parte, fue la más vendida durante el año. La Gira Tribut, por otra parte, fue la más vendida durante el año.